Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo de capitales y cohecho. La Guardia Civil registra la vivienda de Valencia del exministro de Aznar. La Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, lo ha arrestado por orden del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, que lo investiga por el presunto cobro de sobornos y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, en la que se esperan más arrestos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Eduardo Zaplana ha sido detenido a la salida de su domicilio en Valencia. Se le acusa presuntamente de aflorar dinero negro desde fuera de España, procedente de comisiones ilegales obtenidas de contratos concedidos de forma irregular. Durante el juicio de Gürtel, el expresidente valenciano Francisco Camps apuntó a Eduardo Zaplana como la persona que introdujo a las empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. Zaplana presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Ese año, José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004, cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Cuatro años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados. Zaplana ha sido investigado también en la Operación Lezo, la que investiga la corrupción del canal de Isabel II, y que ha llevado también a cabo la UCO de la Guardia Civil, aunque, según informa la cadena SER, su detención no tiene nada que ver con esta investigación.